Hola Daniela, vamos a hacer el mural de los planetas. Daniela, ¿quién es este? ¿Ese? Muy bien, vamos a colocar todos los planetas en su lugar, venga, cogemos uno. La Tierra, ¿dónde va la Tierra Daniela? Colócala, very good Dani, cogemos otro, a ver quién es, oh es Marte, ¿dónde va Marte? ¿Dónde tenemos que poner a Marte Daniela, el planeta rojo? Ah, claro, venga, colócale, muy bien, otro, a ver quién es ese, Mercurio, muy bien, colócale, oh, dale la vuelta Daniela, las letritas arriba, al revés, al revés Dani. Mira, así, colócale así, así sí, muy bien, very good, cogemos otro planeta, uy, quién es ese tan grande esa, colócale, Saturno, venga, en su sitio, muy bien, otro, mirad, Venus, ¿dónde va el planeta amarillo? Sí, muy bien, muy bien, uy, ¿a quién tenemos aquí? A Júpiter, very good Daniela, Neptuno, oh, muy bien Daniela, y Urano, muy bien Daniela, los hemos colocado todos very good, bye bye Dani, bye bye, bye bye, see you. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.